Si algo nos hemos topado y lo acaban de ver ahorita, es la cantidad de personas que quieren compartir su experiencia. Les pones un micrófono y quieren hablar. Quieren hablar sobre cómo les fue en la pandemia en cada país. Quieren hablar sobre cómo se sienten al estar aquí. Mucho nerviosismo, mucha expectativa, pero sobre todo mucha esperanza. Y creo que eso es lo que nos une después de haber vivido una experiencia como tal. Ahora platicaremos con Gaby Cadena en una entrevista con Perla Aguilar, presidenta de Amexme Cancún, sobre el empoderamiento de la mujer y la cantidad de mujeres que hay empresarias en la industria turística a nivel mundial. En esta 42 edición de Fitur en Madrid, España, se realizaron importantes contratos de negocios y abundantes encuentros que servirán para el despegue de una industria tan importante para la economía y el empleo como lo es el turismo. Y es que durante las jornadas profesionales, se recibieron a 81.193 asistentes de 127 países, duplicando los datos de la edición de 2021. Mientras que durante el fin de semana, se pasearon por la feria unas 30.000 personas. El balance de resultados de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 fue de lo más satisfactorio y de hecho, IFEMA Madrid, como organizadores, piensan que esta edición ha sido clave para afrontar 2022 con sólidas expectativas en las que asentar la esperada reactivación. Estoy con Perlita Aguilar y bueno, la verdad es que las mujeres empresarias presentes en la Feria de Fitur, aquí en la más importante feria que tenemos en el mundo, en Madrid. Y bueno, representando obviamente a Mexme, que orgullosamente somos mujeres. Mujeres empresarias, claro que sí, pues yo muy contenta de estar aquí en Madrid, es la primera vez que vengo a esta feria. La verdad impresionante, pues realmente venimos de un destino donde lo principal es el turismo y realmente poder venir y representar a la Asociación de Mujeres Empresarias, a Mexme, a las cámaras empresariales, realmente habemos muchas mujeres empresarias que nos dedicamos al turismo, a los servicios, llegar y ver, lo primero, ver México es increíble. Es increíble, pero además somos especiales porque en el Caribe mexicano, pues ya sabes que somos, llegan 580, 620 vuelos diarios y lo saben, y no me lo creen, ¿eh? De repente dicen, dicen, ay, si a la semana, no. Diarios, diarios, diarios. Sí, realmente Cancún, Néstor, después de la pandemia, como fuimos un destino que no se cerró parcialmente, que cuidamos siempre el tema de las medidas sanitarias, pero realmente Cancún siempre estuvo abierto para el mundo. Las pasadas vacaciones, la temporada, una temporada que rebasó, y es verdad, o sea, 500 vuelos, o sea, en realidad somos un gran destino. No, debemos de sentirnos orgullosas de poder vivir en el Caribe mexicano, nuestras playas, los hoteles, la infraestructura. Creo que somos un país de primer mundo en ese aspecto, ¿no? Y el servicio del Caribe mexicano es increíble. Y además, ¿sabes qué? Me encanta porque, tú no sabes, pero te voy a decir un secreto. Hay de aquí, de varios lugares, que las empresarias son las jefas ahora. ¡Ay, qué padre! Y los que trabajan es de cuenta de directores, que también es muy importante, no vamos a minimizar el puesto de los hombres, pero hay muchos hombres, pero las líderes son mujeres. El pasado mayo, en Cancún, que se abrió la Organización Mundial de Turismo, hizo un evento especial reconociendo a las mujeres, porque el 59% son mujeres, las que prestan servicios, las empresarias, en general. O sea, en realidad, pues las mujeres tenemos ya un campo abierto muy grande, ¿no? Más visible. ¿Y cómo dice el eslogan que tenemos en Amexme? Solas invisibles, unidas invencibles.